¿Cuáles son tus herramientas como para seguirte dando energía para cuando vienen estos bajones? ¿Qué haces? ¿Te apapachas? ¿Te quedas en tu casita? ¿Mandas a todos al demonio? ¿Qué haces? Pues muchas cosas. Lo primero, para descansar, pues tienes que descansar, ¿no? Te tienes que alejar un poco. No soy afecta a andar del tingo al tango. O sea, mi vida transcurre, y lo sabe muy bien Moni, de mi casa a mi familia y la oficina, ¿no? Y que es mi otra familia. O sea, todo mi equipo con el que trabajo es mi familia, ¿no? Entonces, cuando de repente sí estoy cansada, porque todo mundo se cansa, ¿verdad? Y nos cansamos no por el trabajo. Nos cansamos por las tensiones, porque no sabemos manejar las emociones que están pasando, porque te involucras de más. Estás adelantando angustias, ¿no? Es como cuando vamos a organizar un viaje. Dentro de dos meses ya estás adelantando las angustias de dos meses. Ya llegaste agotado al viaje. No, no, ya ni vas, ¿no? Entonces, yo lo que hago, procuro retraerme, quedarme en mi casa. Si quiero, leo. Si no, no quiero leer, no lo hago. Si quiero dedicarme a checar mis orquídeas, lo hago. O no hacer nada. El silencio es una fuente inagotable para que tú vuelvas a tener todo lo que necesitas. Y me estoy refiriendo a paz, a calma, a paciencia, a tranquilidad. Como recetearte, ¿no? A ver, denme tantito. Denme mi tarde para recetear. Sí, sí, sí. Eso es lo que hago, ¿no?